FileMaker Magazine. Recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy voy a explicar por qué no tenemos que usar campos de cálculo en FileMaker. Empezamos. Los campos de cálculo nos permiten obtener un resultado en razón de una fórmula que nosotros describimos combinando campos, literales, operadores, funciones, pero si usamos este tipo de campo hemos de tener cuidado para que no ralentice nuestra solución. Es habitual que me llamen clientes de consultoría para decirme que sus soluciones van lentas. Entonces lo primero que hago yo es entrar aquí en archivo, gestionar base de datos, ordeno por tipo los campos que tiene su solución y busco aquellos que sean de cálculo. Inmediatamente intento quitarlos y cambiarlos por campos que sean de texto o que sean numéricos. No siempre se puede hacer, pero si lo conseguimos vamos a lograr que nuestra solución sea mucho más eficiente y funcione más rápido. Vamos a ver en el vídeo de hoy qué opciones tenemos para poder librarnos de esos campos de cálculo y aligerar así el peso de mi solución. El problema viene porque los campos de cálculo pueden estar no almacenados. Eso hace que cada vez que FileMaker muestra un registro que tiene un campo de cálculo tenga que ponerse a pensar en el resultado que me tiene que mostrar. Y si ese cálculo es un poco complejo, pues lógicamente todo va a ir más lento. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Tenemos aquí un archivo que tiene una tabla de contactos. Esos contactos tienen un nombre, tienen un apellido. Tenemos un campo que nos muestra el nombre completo y tenemos aquí un portal donde yo voy a poder poner los alias con los que yo llamo a esta persona. Estos alias los escribo directamente en el portal. Voy venimos aquí al gráfico de relaciones. Como veis, no tiene mucho misterio. Una relación de uno a muchos entre contacto y alias. Digamos que me han pedido que quieren tener un campo llamado nombre completo que concatene el nombre y el apellido. Y también quieren tener otro campo que muestre todos los alias. Los alias recordemos que están en una tabla relacionada. Después me han dicho que exporte toda esa tabla de contactos creando un excel en mi escritorio. Bien, pues en principio lo que a mí se me puede ocurrir es precisamente lo que ya tenemos aquí hecho en este archivo, al que tenéis acceso si sois suscriptores de findmakermagazine.es. Y es crearme un campo de cálculo que yo he llamado aquí nombre completo. Aquí lo vemos. Hago un doble clic. Y este campo concatena el nombre con el apellido. Ponemos ampersand, ponemos comillas, espacio, comillas y aquí ponemos otro ampersand para acabar de juntarlo con ese apellido. Esto obviamente funciona. No hay ningún problema. La otra opción, la otra funcionalidad que me han pedido es tener aquí debajo todos los alias. No quiero tenerlos en un portal, quiero tenerlos en un campo porque después voy a tener que exportarlos. La manera de hacerlo con un campo de cálculo es sencilla. Tengo este campo llamado mis alias cálculo. Hago un doble clic y voy a utilizar la función list. Esta función me va a traer todos los registros relacionados. Como me voy a traer el campo alias desde la tabla alias, basta con hacer un list y esto me devuelve ese listado que estábamos viendo en ese registro. Si yo ahora me vengo aquí y entro en modo presentación, veo que tengo este icono con una lupa de color verde en el campo nombre completo, pero que en este otro de aquí la lupa es de color amarillo. Este campo, aunque hace referencia a la búsqueda rápida, lo que me está indicando es que este campo no tiene almacenado el resultado de su cálculo. Si venimos aquí y hacemos un doble clic sobre el nombre completo del cálculo, dentro de las opciones de almacenamiento, aquí la casilla está desmarcada. En cambio, cuando se trata de un cálculo que hace alusión a campos que están en otra tabla, como es este caso de aquí, cuando me voy a las opciones de almacenamiento, sí o sí la casilla no almacenar los resultados de los cálculos, recalcular cuando sea necesario, aparece marcada. Y esto es algo que va a pesar mucho. Tengo que evitar siempre que pueda los cálculos con resultados con este valor no almacenado, porque cada vez que Faimec me muestre ese registro va a tener que ponerse a pensar. Bien, vamos a ver cómo podemos evitar que esto ocurra. Vamos a empezar por el campo nombre completo. Este campo es bastante sencillo de librarnos de él, porque los dos elementos que están interviniendo en el cálculo son campos que están en la misma tabla. ¿Cómo puedo hacer yo para librarme de este cálculo? Muy fácil. Voy a decirle que en lugar de ser un campo de cálculo, que sea un campo de texto. Le digo cambiar y ahora hago un doble clic para ir a las opciones del campo. Voy a marcar la casilla valor calculado. Al hacerlo, veo que ya automáticamente el mismo cálculo que tenía cuando era un campo de cálculo me aparece ahora aquí, en esta autointroducción que le voy a poner. Pues bien, lo vamos a dejar tal cual está. Lo que estoy haciendo es decirle a Faimec que autointroduzca en este campo la concatenación de nombre y apellido. Eso puede pasar una vez o puede pasar varias veces, en razón de si esta casilla de aquí está marcada o desmarcada. Como yo voy a querer que ese valor se refresque cuando alguien cambie el nombre o cambie el apellido, tengo que quitar esta casilla. La voy a dejar desmarcada. De esta forma, cada vez que se modifique alguno de esos campos que intervienen en el cálculo, mi campo nombre completo se va a refrescar. Si pulso aquí en aceptar, le digo aceptar. Cuando ahora entro en modo visualizar, veo que aparentemente pues no ha pasado nada. Pero si yo ahora cambio este pilar y pongo pilar 2, ¿veis? Se ha refrescado el campo. La diferencia entre lo que tenía antes y lo que tenía ahora, primero, es que antes yo no podía editar aquí este registro. Ahora sí que lo puedo editar. Es un campo de texto. Si fuera un campo de cálculo podría entrar, podría copiar, pero no podría editar. Digamos que Faimecker está como dormido o descansando, pero en el momento que se modifica o bien este campo o bien este otro, se enciende la mecha, se pone en marcha el motor de cálculo y el campo nombre completo se refresca. También tened en cuenta que si yo he modificado este valor y ahora aquí vuelvo a poner el nombre de pilar con signo, se vuelve a refrescar y lo que yo tenía aquí se pierde, obviamente. De todas maneras, esta manera de trabajar es mucho más eficiente, con lo cual os recomiendo que siempre que utilicéis un campo que digamos concatene o haga operaciones con registros que están en la misma tabla, lo uséis de esta manera. Un caso muy habitual es yo tengo una tabla de líneas de factura con un campo cantidad y un campo precio. Pues el campo total va a ser un campo numérico con ese valor autointroducido que multiplique cantidad por precio. No me hace falta en ningún caso un campo de cálculo. Esa sería la opción digamos más sencilla, pero claro, ¿cómo podemos nosotros conseguir ese mismo efecto aquí cuando se trata de un campo que tiene datos que vienen de otra tabla? En este caso no puedo hacer lo que he hecho con el nombre completo. Si yo ahora vengo aquí, pongo mis alias calculado y esto lo voy a poner ahora como un campo de texto. Le digo cambiar, opciones, valor calculado, me aparece lo mismo, aceptar, desmarco la casilla, vengo aquí a aceptar. Ahora está vacío. Voy a modificar aquí un registro y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque realmente FileMaker no se está enterando de lo que está ocurriendo en la otra tabla. Es como si yo estoy ahora aquí en este despacho y si pasa algo me entero, pero si pasa algo en el despacho de al lado, aunque como no haga mucho ruido, no me voy a enterar. Pues justo es eso lo que está pasando aquí. Como no ha movido ningún dato de la propia tabla, FileMaker no se ha enterado de lo que ha pasado en este portal, aunque incluso tengo aquí el portal. Mi objetivo pues tiene que ser que de alguna forma yo consiga que este campo se rellene. Vamos a ver algunas opciones. Me voy a venir aquí al campo mis alias cálculo. Vamos a las opciones del campo. La primera opción que podemos utilizar es forzar que se actualice este campo cada vez que se modifique el registro en el que estoy. Y para eso vamos a hacer una pequeña trampa. Bueno, no es trampa, es como una técnica. Vamos a poner una función let y que defina al principio una variable que utilice este campo llamado ZRecordModification timestamp. Este campo tiene una introducción que se va a modificar cada vez que se modifique el registro. Es un campo bastante habitual que yo suelo utilizar siempre en todas mis tablas. A continuación vamos a crear esta otra especie de variable con lo que yo ya tenía con esta lista. ¿Qué voy a conseguir con esto? Pues que cada vez que se modifique el registro la lista se actualice. Vamos a ver si funciona. Le decimos aceptar, aceptar, aceptar y ahora estoy aquí. Le voy a cambiar el nombre al pilar. Pongo pilar 2. ¿Qué ha ocurrido? Que como se ha modificado el registro hemos despertado a FileMaker. Se ha puesto en marcha el motor de cálculo y por tanto lo ha refrescado aquí. Lógicamente en este otro registro todavía no se ha refrescado hasta que yo no cambio algún valor pues no se refresca. Esta opción está bien lo que pasa que no es demasiado fiable porque si yo ahora hiciera una exportación de todos los registros pues habrá algunos que estén actualizados y habrá otros que no estén actualizados. Por lo tanto hemos de de alguna forma conseguir que se fuerce esa actualización cuando yo hago una exportación de registros. Vamos a ver pues cómo lo podríamos hacer. Tenemos aquí un guión dentro del espacio de trabajo de guiones que se llama exportar contactos. Como veis lo único que hace es definir una variable llamada ruta al escritorio. Crea una ruta que se compone de esa ruta al escritorio y luego le añade el nombre del documento. Y a continuación exporta los registros. Los está exportando como Excel. Lo que vamos a hacer es añadirle aquí un paso de guión que fuerce ese refresco. Vamos a ver. Vamos a venir a la tabla y vamos a crear ahora un campo que se llame isforzar. Va a ser un campo numérico. Le decimos crear y este campo pues vamos a poder ponerle una introducción por ejemplo de un 0. Le decimos aceptar. Esto hará que cada vez que yo cree ese registro vamos a ponerlo aquí en pantalla para que se vea. Lo dejamos caer por aquí aquí. Cada vez que yo cree un registro pues va a tener ese valor de 0. Realmente el valor que pueda tener este campo me da igual. Lo voy a utilizar como excusa para que mi registro se refresque. De hecho, vamos a venir de nuevo a gestionar base de datos. Me vuelvo a abrir mis alias cálculo y en lugar de utilizar este campo timestamp voy a utilizar el campo isforzar. Aquí está. Me da exactamente igual como le llamemos a lo que hay antes. Lo que me interesa es que me es que se ponga en marcha ese motor de cálculo y lo vamos a conseguir modificando cualquiera de los campos que intervienen en el campo. Aunque este campo isforzar no intervenga en el cálculo que a mí me interesa, como está incluido dentro del LED, sí que va a hacer que se ponga en marcha este motor de cálculo. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir un paso a este guión de exportación. El paso que vamos a añadir va a ser un reemplazar contenido del campo. Este paso va a cambiar el valor que tiene el campo isforzar. No queremos que tenga un diálogo. Hacemos un clic para decirle que queremos que nos cambie lo que pone en isforzar y que quiero que ponga. Pues algo distinto a lo que tiene. Para ello voy a utilizar algo tan simple como un not. Not isforzar. Esto hace que si el campo tiene un 1 lo cambie por un 0 y si tiene un 0 lo va a cambiar por un 1. Es la ventaja de trabajar con campos booleanos. Me dan este juego y esta simpleza a la hora de reemplazar su contenido. Ahora decimos aceptar. Aceptar. Cuando yo vaya a exportar el Excel reemplazará el contenido del campo y después hará esa exportación. Con lo cual consigo que el Excel que voy a exportar siempre esté actualizado. Vamos a ver si es así. Yo ahora aquí voy a poner otro más. Le voy a poner aquí pili por ejemplo. Este valor no se ha refrescado. Voy ahora a ejecutar el guión. Lo podemos ejecutar desde aquí. Le damos al play. Y ahora recuperamos nuestro archivo. Aquí lo tenemos. Hacemos un doble clic. Y como vemos aquí vamos a hacer un poco de zoom. Este pili que es el que acabamos de poner sí que se ha exportado correctamente. No solo se ha exportado sino que también obviamente aparece aquí. En el momento en el que yo modifico este isforzar tiene un 0. Pongo un 1. Tiene un 1. Pongo un 0. Va a hacer que se refresque. Si ahora borramos este registro relacionado al cambiar este 0 por un 1 se refresca. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues lógicamente mucha rapidez porque en el momento en el que yo tengo que mostrar por ejemplo imaginemos que tenemos que hacer una presentación en modo lista con todos esos alias. Si este campo de aquí fuera de cálculo tendría que mostrar 500.000 o 2.000 cálculos en razón del número de contactos que tengo. Ahora si vengo aquí no tengo ni un solo campo de cálculo. Son todo campos de texto, numéricos, no hay nada que esté sin almacenar. Todas las lupas son de color verde. Lo único que pues hay que tener en consideración que tengo que forzar ese refresco del campo cuando lo vaya a necesitar. También podría poner un guión que cuando yo entrara en el registro con un activador de guiones con record load me refrescará el campo. Creo que es un trabajo adicional que tengo que hacer pero la ventaja y los resultados en cuanto a eficiencia merecen la pena. Os invito pues a que reviséis vuestras soluciones y que intentéis cambiar esos campos de cálculo que tenéis por otra alternativa por otra solución como la que hemos visto aquí. También os invito a que entréis en FileMakerMagazine.es para ver más videotutoriales sobre la plataforma FileMaker. Y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este videotutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en FileMakerMagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.